Yo soy el guardián de mi diosa Palas. Soy el rey Palasite, Titán. Soy el caballero dorado de la justicia. Soy Sella de Sagitario. El verdadero sentir de Sella, la verdad es revelada. ¡Impacto gigantesco! ¡Sella! Atena. El amor que sientes está mal enfocado. Tu amor corrupto hirió profundamente a mi señora. Provocó desgracia y calamidades a los humanos. Y llevó a muchos de tus caballeros a una muerte sin sentido. Eres la diosa de la guerra y de la destrucción. Así que Sella de Sagitario, tu caballero más fiel solo es otra de tus víctimas. ¡Eres una homicida! Yo no soy la víctima de nadie. Ignóralo, Saori. No te atrevas. Hacer llorar a Saori o te va a pesar. ¡Sella! Llorar, no me digas que la gran diosa de la guerra fue influenciada por mis palabras y piensa llorar. Sé que Saori está enfrentando su destino al haber nacido como la reencarnación de Atena. Ha pasado por muchas dificultades y se ha sacrificado para proteger a la humanidad. Es obstinada y también odia perder. Pero el sufrimiento de la gente la lastima más que cualquier otra cosa. Ella ha llorado por cada caballero que ha muerto en batalla. Aún sin derramar una lágrima, ella lloró desde su corazón. Así es ella. Y no quiero, no quiero que vuelva a sentir tristeza. Seguimos hablando de la misma diosa, caballero Seiya. Saori es una diosa, pero para mí Saori Kido es una mujer humana. ¿Acaso los caballeros de Atena no son soldados leales? ¿Acaso no piensas obedecer las órdenes de tu diosa? No soy de los que siguen órdenes y no están de acuerdo con ellas. Porque yo, peleo de acuerdo a mi voluntad. ¿Peleas por tu voluntad? Si Saori es una humana o una diosa, eso no me importa. Lo único que quiero es proteger a Atena. Y eso voy a hacer. Seiya. Así que, ¿esos son los verdaderos sentimientos del legendario Seiya de Sagitario? ¿Deberías ser un caballero ejemplar para todos si solo peleas por motivos personales? Así es. Ríe todo lo que quieras. No me importa lo que piensen de mí. Creí que solo eras un perro faldero que se la pasa ladrando el nombre de Atena. Si dejara de ladrar su nombre, entonces ya no sería un ejemplo para mis demás caballeros. Así es. No lo decía por ti, caballero de Atena. Si te ofendí, por favor, acepta mis disculpas. Es solo que ahora comprendo bien. Entiendo a la perfección lo que dice Seiya de Sagitario. ¿Ah, sí? Sé cómo te sientes porque yo también soy igual. Voy a proteger a mi ama Palas, aunque me cueste la vida. Lo haré y no porque alguien me lo haya ordenado, sino porque quiero proteger a la mujer que amo. Lo haré sin dudarlo, por mi propia voluntad. Titán. Veo que en verdad eres un hombre temerario y bastante apasionado, Titán. Parece que tú y yo somos igual de apasionados. Aunque anteriormente le juré mi lealtad ciegamente a un ser supremo, jamás me había sentido con la convicción real de hacerlo. Tan es así que con gusto estoy dispuesto a arriesgar mi vida para proteger a mi ama y señora Palas. Sé que es tonto el dejarse llevar por los sentimientos, pero no me arrepiento por vivir de esa manera. Aunque seamos enemigos, estoy feliz de haberte conocido y tener la oportunidad de pelear contra ti. Es un gran honor para mí. También es un honor para mí. Bien, llegó la hora de terminar con esto. Arriesgaremos nuestras vidas por las mujeres que amamos. Y no como dos enemigos. Sino como los hombres apasionados que somos. ¿Qué fue eso? ¡Destrucción astral! Ellos están peleando. ¿Seiya contra Titán tienen el mismo poder? Es justo como la legendaria guerra de cien años. Pero no. La fuerza de choque cósmica es mayor. Es una pelea impresionante. Pero, ¿contra los poderes del Dios? ¿Quién está ahí? Siento que alguien me observa. ¿Quién eres? ¡Seiya! ¡Te ayudaremos! Esperen niños, no se entrometan. ¡Harminger! ¡Estás herido! ¡Esta es una batalla! ¡Como ninguna otra! ¡Es una pelea entre hombres! ¡Respeten eso! ¡No interfieran! ¡Muy impresionante! Sigues de pie y con energía para pelear después de haber recibido mis golpes directamente En verdad eres admirable ¡Titan! Bueno, eso es porque yo detesto perder Un espíritu inquebrantable Pero, aunque seas un caballero legendario, no podrás contra mi ataque más poderoso ¡No se atrae hacia él! ¿Qué es esa cosa? El cosmos de Titan está generando una increíble masa de energía Es un enorme campo de gravedad ¡Mi cosmos es el tamaño de un planeta! ¿Crees que podrás resistirlo, Seiya? ¿Vas a arriesgarte? Lo haré para salvar a mis amigos Todos están confiando en mí No me importa si tengo que morir para lograrlo Titán, voy a derrotarte Entonces, recibirás todo el poder de mi ataque ¡Muere, caballero! ¡Gran explosión astral! Arde, enciéndete, cosmos ¡Ah! ¡Flecha morada! ¡Es el marido! ¡Estás acabado, Seiya! ¡Flecha! ¡Titan! 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 Esto aún no ha terminado No te será tan fácil vencerme Jamás creí que fuese una victoria sencilla Eso lo sé porque tú arriesgas la vida Para proteger a un ser amado No morirás tan fácilmente Buen trabajo, Seiya Eres un digno oponente Usaré lo que me queda de energía para vencerte ¡No, Titán! ¡Por favor, retroceda! ¡Ama, Palas! ¡Aquí voy! ¡Adelante! ¡Palas! ¡Mi señora Palas! ¡Por favor, apártese! ¡Ya basta! ¡No sigas, Titán! Yo terminaré con esta pelea No puedo soportar el hecho de verte lastimado ¡Pero, mi señora! Seiya Retírate Hermana Athena ¿Estás segura? Sí Terminemos con esto de una vez Palas No hay necesidad de seguir peleando ¿Que no hay que pelear? Querida hermana Dime, ¿acaso no tienes miedo? No tengo miedo Y menos si se trata de ti ¿Entonces no tienes miedo de perder A tu ser Más querido? Dime, hermana ¿Acaso no pelearías arriesgando tu propia vida Para proteger a un ser amado? Si es así Entonces comprendes El dolor y el sufrimiento que provoca el perder a alguien amado en una batalla Sin sentido Detengamos todo esto Hagamos las paces y evitemos que más gente inocente sufra ¿Cómo te atreves a hablarme de paz cuando viniste a asesinarme? No puedes engañarme Sé perfectamente que me odias Porque intenté destruir a los humanos A la tierra E incluso traté de matarte a ti y a mi propia hermana Lo hice porque quería llamar tu atención Aunque eso significara El ser merecedora de tu odio y tu desprecio Y aún así me dices que ¿Quieres perdonarme? Perdona No fui capaz de corresponder al gran amor que sentías por mí Aún siendo mi hermana La diosa del amor Y perdón Por no haberme dado cuenta del gran dolor que te causé Pero Dime una cosa hermana ¿Acaso no tienes a alguien especial que te ama en este momento? Podemos discutir Podemos pelear Podemos odiar Podemos seguir hasta que una de las dos esté muerta Pero Tú y yo podemos liberarnos de este destino Si esta guerra continúa Solo provocará más tristeza y dolor A nuestros seres amados Y no puedo No me atrevo a seguir lastimando A aquel que tanto amas Balas Lo único Lo único que quiero es que seas feliz De verdad Yo solo quiero que seas feliz Hermana Titán Por favor te pido Que permanezcas a su lado Y que juntos encuentren la felicidad Superlabres, piadoso Yo solamente Deseo servirle a mi señora Palas Y protegerla con mi vida Entonces Entonces si merezco ser feliz Hermana Tena ¿De verdad deseas que yo Yo encuentre la felicidad? Eso deseo ¿Qué pasa? Palas No existe nadie que no merezca Ser feliz Pero te lastimé Te hice sufrir, hermana Te causé un gran dolor A los humanos Repararemos el daño Podemos empezar de nuevo Llevaré contigo Esa pesada carga Ahora Caminaré siempre a tu lado Como lo hacen los humanos Estaremos juntas Tomadas de la mano Apoyándonos mutuamente Compartiendo el dolor Y el sufrimiento Podemos empezar de nuevo Hermana Veo que Fracasé como diosa del amor Ya que tu amor Es mucho más grande Que el universo mismo Al contrario, papás Si yo Aprendí las maravillas del amor Fue gracias a ti Cuando vivía en el mundo De los dioses Sufría en una guerra interminable Fuiste tú La que me dio paz Y tranquilidad Me enseñaste que el amor Es el mayor obsequio divino Mi hermana Athena Yo deseaba Que volvieras a sonreír Poder sentir el calor Y el brillo De tu amor Tal como lo hacías En la era mitológica Y estar juntas De nuevo Mi señora Palas El cosmos de Palas Se siente cálido Entonces esta es La verdadera esencia De Palas La diosa del amor Bueno Parece Que ya se acabaron Las peleas No más sufrimiento Nuestra diosa Es muy compasiva Le hace falta Tener más carácter Amapalas Titanes Perdóname Mi único deseo Es que usted sea feliz Yo siempre estaré A su lado Saori Seiya Lo siento mucho Como diosa de la tierra Te obligué a pelear por mí Y al final Solo fue una guerra Sin sentido Está bien No peleaba Porque me lo ordenaras No te disculpes Hermana Atena Palas Ahora te devolveré La vida Que yo te arrebate Hermana El cosmos De la señorita Saori Está regresando A su cuerpo Palas Quiero que juntas Construyamos Un mejor futuro Hagamos que este mundo Esté lleno De paz Y de armonía Sí Lo haremos juntas Hermana ¿Qué es esto? Vamos a todos ¿Pero qué? Esto es Saori ¡Apapalas! Perdón Pero no puedo permitir Que estas dos niñas Se unan Así que eras tú Europa Usa una diosa Para asesinar a la otra Y después matas A la que queda Ese era el plan de inicio Pero dadas las circunstancias Creo que tendré que eliminar A ambas diosas yo mismo ¿Todo este tiempo Fuiste tú? ¡Me las pagarás! ¿Pero qué? Ay, qué alivio Fingir ser un palas Alte de segunda clase Fue una tarea muy vergonzosa Pero ahora Por fin Puedo mostrar Mi verdadera forma Caballeros ¿Estás bien, Saori? Amapalas Resista, por favor No entiendo Su cosmos de pronto Se hizo más débil Maldito seas, Europa ¡Pagarás por esto! Titán Te atreviste a desobedecer Las órdenes de mi señor Y además salvaste a Palas No eres más que un miserable traidor El castigo por ese crimen Será una muerte lenta y dolorosa Pero qué cosmos tan poderoso La espada emite Más poder que cuando Palas la tenía No lo entiendo ¿Cómo es eso posible? Originalmente esta espada sagrada Le pertenece a mi amo y señor Palas solo fue una marioneta ¿Ese es el poder de un dios? Exacto Ese poder ya lo has sentido antes ¿No es cierto? Muy dentro de ti ¡Subaru! ¿Qué estás haciendo? ¡Regresa, Subaru! ¿Subaru? ¿Nunca te habías preguntado por qué? ¿Siempre has querido ser un dios? Claro que sí Yo voy a convertirme en un dios ¿Y por qué razón? Para poder ser fuerte Los humanos son fuertes Pero solo es una fuerza temporal El poder de un dios es más fuerte ¡El poder de un dios es infinito! Veo que por fin te decidiste Entonces, ¿por qué no te conviertes En un dios? Lo haré Me convertiré en un dios Por supuesto que lo harás pequeño Porque desde un principio Tú ya eras un ser supremo, Subaru ¿Qué? ¿Subaru es un dios? ¿De qué estás hablando? Ahora, los brazaletes de Euróboros Que fueron utilizados para absorber En el cosmos de Atena y de Palas Te despertarán Volverás a ser eterno Y estarás más allá de la vida y la muerte Por fin el momento ha llegado Abandone ese cuerpo mortal Y despierte ¡Mi señor Saturna! ¡No! ¡La armadura de caballo menor! ¡El cosmos de Subaru está incrementándose! Subaru ¿Eres tú?